Pero lo que Goliath no sabía era que le había llegado el día de retención al pueblo de Israel Y no iba a venir de la realeza, no iba a venir de la grandeza Iba a venir de un hombre pequeño que pasaba tiempo a solas con Dios Yo quiero que tú entiendas qué sucede cuando tú pasas tiempo con Dios Nosotros no comprendemos lo importante de la oración Lo importante de la oración, aleluya Es que cuando tú entras en la presencia del Señor Y ocurre un intercambio Gloria a Dios, tú comienzas a hablarle a Dios Y empiezas a transmitirle a Dios tu humanidad Pero cuando tú comienzas a transmitirle a Dios tu humanidad Se abre una puerta, se abre una comunicación En la cual Dios recibe tu humanidad Y te entrega a los sobrenaturales de Él Cuando alguien pasa tiempo con Dios Comienza a recibir identidad del cielo Su pensamiento cambia, su estatus cambia Aleluya Comienzas a recibir lo sobrenatural de Dios Y te vuelves un loco para Dios Amén Gracias Señor Te vuelves un loco Aleluya Porque ya no ven las cosas como las veías antes Porque le estás entregando tu humanidad a Dios Y al tú entregarle a Dios tu humanidad Él se compromete contigo Y comienza a revelarte los secretos que hay en el cielo Y ahí es cuando tú comienzas a escuchar Que todo es posible si tú puedes creer Amén Que hay algo más allá Que la esclavitud que te amenaza Aleluya Que tú no naciste para ser derrotado Que el final de tu capítulo No termine en fracaso Que aunque ahora mismo estás rodeado de amenazas Hay algo más grande que se va a manifestar en tu vida Amén Aleluya Así es Ahí es cuando tú le dices a Dios aquí está mi humanidad Entrégame lo que tú tienes en el cielo Amén Aleluya Y eso era lo que David hacía David se comunicaba con Dios y recibía lo que había en el cielo Y él no sabía que en este momento Lo que él había estado recibiendo del cielo se iba a manifestar Así es, amén Él no tenía idea Que no habían sido días perdidos Aleluya Gloria, yo no sé a quién Dios le está hablando aquí Pero tus días de lágrimas no son días perdidos Los días que tú has sufrido No son días perdidos Aleluya Yo no sé quién ha sufrido Ha llorado, ha peleado Ha hablado con Dios Señor, te he sido fiel y no veo Aleluya Tranquilo que tu día va a llegar Los días no son perdidos En el momento que menos te lo espera Así es, amén Lo que Dios te habló se va a manifestar Así es Y llega David con la loncherita El papá le dice Vete y entrégale esta comida a tus hermanos Tráeme prueba de que están vivos Y llega David con su loncherita Al campamento Están todos los soldados El rey El valle Y aparece este gigante Y comienza a hablar Pero como David había pasado tiempo con Dios Aleluya David había recibido algo Que viene del cielo Que el hombre natural no puede entender David había recibido algo Que proviene del cielo Que cambia mentes carnales Y sobrenaturales Aleluya David ya no era un hombre natural Ya no era un hombre común Él no lo sabía todavía Aleluya Pero cuando llegó a aquel lugar A entregarle la comida a sus hermanos Aleluya Escucha la voz de la amenaza A su generación Y cuando le escucha Ok, el que me venza Si yo venzo Aleluya Que ustedes me envíen Aleluya A nosotros Ustedes me van a servir a mí Lo sobrenatural de Dios Se levantó Y David dice Para, 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 para ¿Qué está pasando aquí? Para, para, para Ven acá Y se va más allá Pregunta ¿Quién le van a dar? O sea, esto no tiene sentido Es un pastorio No es un hombre de guerra Él estaba tan seguro De lo que él era capaz de hacer Así es Que él dijo Ok, yo quiero saber ¿Cuál es el premio? Porque yo tengo Lo que se necesita Aleluya Amén Porque mientras ustedes Están aquí llenos de cobardía Yo recibí algo del cielo Que había visto un loco Amén Yo sé que yo puedo Dominar a este hombre Porque con los escuadrones de Dios Nadie Amén Amén Y eso es lo que pasa Cuando tú estás conectado con Dios Que cuando el diablo se levanta A ti te molesta Aleluya Eso es un guerrero de verdad Alguien que cuando ve La amenaza del diablo Se levanta a hacerle frente Y dice No, 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 para, 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 para Este hombre está amenazando A mi generación Pero lo que este hombre no sabe Es que nosotros No nos vamos a vender No nos vamos a rendir Dios nos dio un plano Nos dio una promesa David, aleluya Sabía que había una promesa Sobre el padre Abraham Y que él era parte de esa promesa Y él dijo Si esto se acaba aquí Lo que Dios me prometió No se va a cumplir Es mi responsabilidad Hacerle frente a la situación Porque había recibido algo Del cielo Aleluya Así es, amén Y había recibido algo Sobrenatural Aleluya Hay poder en Jesús Te adoramos, papá Te adoramos A mi nombre A mi nombre David le hizo frente Y fue al río Y agarró cinco piedras lisas Pero había un solo Goliat Es que David sabía Que Goliat tenía cuatro hermanos Y él dijo Ok Cuando tumbe a Goliat Si aquel me sale lo tumbo Y si el otro también me sale lo tumbo Y voy a ir uno por uno Y cuando yo empiece a disparar piedras Aquí algo va a pasar Porque yo recibí algo sobrenatural Yo no sé cómo tú lo vas a hacer Yo sé que tú vas a meter esas piedras En la cabeza de uno de ellos Y algo tú vas a hacer, Señor Y él con toda confianza Confianza es algo que tú no puedes comprar Confianza es algo que el doctor no te puede dar Confianza es algo que el dinero no te puede dar Confianza es cuando el Espíritu Santo te marca Y cambia tu mentalidad carnal Y tu espíritu se levanta sobre la carne Y te dice Yo sé que lo que tú estás mirando ahora mismo Es imposible Pero si tú puedes creer Te voy a poner a caminar por encima de esa imposibilidad Así es, amén Si tú puedes dejar que yo sea el Dios, aleluya Que levantó lo que creó los cielos y la tierra Te voy a demostrar, aleluya Quién creó esas grandes lumbreras que tú ves en el cielo Así es Y todos sabemos la historia Ven conmigo a Josué Josué 5, dame un hombre Y en cada generación hemos visto Como la amenaza se ha levantado en contra de cada generación Él lo dijo Si yo los beso a ustedes, ustedes me van a servir Pero Dios tenía un plan con el pueblo de Israel Que nadie iba a detener Y allí iba a salir la simiente Y allí iba a salir la simiente Aquellos no lo podían parar Porque años atrás Dios había dado una palabra Y cuando Dios habla Dios no se retracta Cuando Dios habla Dios cumple lo que promete No importa si lo que te rodea Aleluya Josué y Caleb Nacieron en la esclavitud Fueron producto de la esclavitud Veamos conmigo a Josué 5 Gloria a Dios Porque te voy a Te voy a demostrar lo que pasa Cuando tú le entregas a Dios tu humanidad Y recibes lo del cielo Gloria a Dios Lo mismo que hizo David Lo que hizo Josué Aleluya En cada momento En cada generación Que pidieron un hombre Dios siempre tenía a alguien dispuesto Alguien preparado Alguien que no había perdido el tiempo Así es Gloria a Dios No importa lo que te rodea Gloria a Jesús No importa Tengo un pastor amigo en Pakistán Estaba hablando con eso Gloria a Dios